¿Qué onda bandita? Ayer nos encontramos de nueva cuenta en Bad People ¿Y qué estamos haciendo aquí mi amor hoy? Porque es su segundo aniversario ya Es su segundo aniversario de Bad People ya Te recuerdo cuando vinimos a principio de año más o menos, ¿verdad? Vinimos a principio de año Que dijimos, ah vas a enviar el aniversario Y ya estamos aquí bebé Te pasa rapidísimo el tiempo No era aniversario, era... No, era la reinauguración Y que vimos allí en un letrero que iba a ser el aniversario en estas fechas Ah, sí, 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 sí Para apartar la fecha y no manches ya se llegó el día Rapidísimo, rapidísimo Rapidísimo, rapidísimo Y pues la neta nos da muchísimo gusto Que les esté yendo súper bien aquí a Bad People Que bueno, ¿qué es el concepto? Si no han visto ese video Les vamos a platicar rápidamente lo que es Bad People Que es una tienda de artículos vintage Desde ropa, accesorios, revistas, zapatos, cámaras ¿Qué más no? Cassettes, viniles Viniles Pues tienen de todo aquí Tienen de todo un poco Y pues bueno, los precios están súper, súper accesibles Ahorita ya David vio ahí unas playerillas Sí, que ahorita se las vamos a mostrar Sí, de rock Este, de rocchilipi No, de rocchilipi Bueno, sí, de banditas De banditas Entonces, pues bueno En este día van a tener 30% de descuento Aquí en las prendas que tienen aquí Y también You Know Verde va a estar Con promociones en los tatuajes Así que pues bueno Desgraciadamente, pues ya cuando vean este video Ya a lo mejor, pues ya Ya es demasiado tarde Pero les dejamos las redes sociales Para que vean que esta promoción Les van a tener durante este mes Sí, para que estén el presidente de las redes sociales Porque siempre tienen promociones Siempre tienen ahí artículos Este, muy exclusivos La neta Vengan, bueno, no vengan Dense una voltita ahí a sus redes sociales Denle una checadita Ahí mismo sobre sus productos La neta es tan perrísimos La neta, no se van a arrepentir Aunque sea denle una visitadita Para que chequen todo lo que tienen Sí, denle like y síganlos Y pues bueno, vamos a ver Que nos encontramos aquí en Bad People En su segundo aniversario Así que quédense aquí Acompáñenos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Habиту al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, les vamos a dejar más tomas y puedes estar ahí entretenido, chingando tu cervecita o tu teclita, porque no todo el tiempo venden, es nada más así en ciertas, ¿cómo se puede decir? Eventos, eventos. Pero la neta, se pueden estar ahí divirtiendo en el Playstation, tomando su cervecita a gusto y ya mientras tu pareja, tu amigo, lo que tú quieras, escoge su ropita, te entretienes ahí a gusto y te pasas un rato muy mucho. Sí, soy agradable. Y pues bueno, yo no me voy a comprar ropa, pero sí, vamos a estar ahí con Junal, apoyándolo obviamente, tenemos que apoyarlo. Te vas a tatuar otra vez. Sí. Vayan poniendo ahí en los comentarios que creen que me voy a tatuar. Ay, está muy predecible, yo creo que las personas ya van a saber que me voy a tatuar. Sí, lo vamos a poner ahí en los comentarios que se va a tatuar. Sí, y al que le adivine, si es de aquí de Guadalajara, pues le damos un regalito. Sí, le damos un regalito, claro que sí. Oh, que no sé, de que se ve aquí en la República también este hecho de hacerles llegar algo, ¿no? Y al que adivine, que se ve aquí en la República Mexicana, le hacemos llegar ahí una cervecita artesanal o una hidromilcilla. Una hidromilcilla. Ah, sería perro, sería perro. Pues bueno, vámonos para allá, coño, ¿no? Vamos a darle. Ya me voy a ir preparando, ya me voy a ir preparando. No te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Vamos allá. Amá, yo no quería tatuarme, amá. Tú sabes que ya te había prometido que a mí me iba a tatuar, pero mira, él, él dice que me tatúe. Porque el gusto de las mujeres tatúe. Échame la culpa. Y que si no, me va a dejar si no me tatúo, mamá. Pues yo soy muy obediente, ¿verdad, mi amor? Está bien, mi amor, un tatuajito de vez en cuando te cae bien, cae bien para allá. Entonces sí te desestresas. Sí. Ya voy a ver ahí en los comentarios. Yo también ya me estoy animando. Ya están bien, mijos, ¿para qué se tatúen? Parecen vacas. ¿Quién te puso? Parecen pizarrones. Así ponen en los comentarios, amor. Pero miren, en mi cuerpo vida solo hay una y yo soy feliz con eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cada quien se adorna como quiere. Mira, hay personas que, por ejemplo, se pintan el pelo de colores. Que se producen. Que se producen, ajá. O que simplemente tratan de llamar la atención. Ajá, tratan de llamar la atención de determinada manera, ¿no? Y no es que sea eso, sino que cada quien hace de su cuerpo lo que quiera, ¿no? Exacto. Tú y yo. Ah, pero son las personas que Dios nos dio este cuerpo para que lo respetemos y que no lo estamos respetando. Ah, pues entonces no fumen, no fumen, no fumen, no fumen, no tomen, dedíquense a la Biblia como de verdad está estipulado, no critiques. Amate, por ejemplo, como a ti mismo, ayuda a las personas que no tienen. Y ya cuando hagas todas esas cosas, entonces ya vienes y critiques. Gracias. Por mientras voy a tatarme. Má, te amo. Yo también te amo, Má. Y ahora sí, ya viene la hora de la revelación. ¡Ven, qué bonito! Y ahora sí, ya está. Hay más, ya está. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los queremos mucho! ¡Los queremos mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!